¿Estás en una racha de mala suerte con el gol? Bueno, yo creo que sí, la verdad que estoy teniendo ocasiones, no me entran, pero como he dicho antes, confiar en lo que estoy haciendo y cuando entrara uno, pues vendrán los demás. El Bernabéu es una alfombra, el Calderón antes no, pero ahora sí, y eso está muy bien para Juan, es mucho mejor. ¿Influye el Bernabéu, la salida, la escalerilla esa que subes arriba y se te viene, que parece que se te vienen todas las gracias encima? Bueno, es bonito, yo creo que cualquier futbolista, cualquier niño quiere jugar en un estadio así, que sea el Bernabéu, el Camp Nou, el Calderón también puede ser, es un sueño y cuando entras quieres darlo todo para ganar. Bueno, no.